Pues, ¿me oís? ¿No? Sí. Buenas tardes, delegada de Educación, Valle, delegado del Gobierno de la Junta, Máximo Díaz Cano, compañeros y compañeras concejales, del resto de autoridades, centro de profesores de Valdepeñas, amigos de Santa Cruz de Mudela, de Castellar de Santiago, de Arramasilla de Alba, de Membrilla, Fuentes de Andalucía, Córdoba, Granada, Málaga, Madrid, Paterna del Campo, Sevilla y, por supuesto, como no, amigos y amigas de La Solana. Bienvenidos. ¡Más tardes! Antes, ¡más tardes! ¡Más tardes! ¡Más tardes! ¡Más tardes! Yo te voy a dar la llamada, ¿no? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien, muy bien! Antes de nada, quiero disculpar a nuestro alcalde, a Leo García Barillo, que en estos momentos se encuentra en otro acto y a lo largo de este se incorporará y se unirá con todos nosotros. Sin duda, hoy es un día importante para nuestro pueblo, para nuestra provincia y también para nuestra región, puesto que La Solana ha hecho y está haciendo de Ancultriona por primera vez en Castilla-La Mancha en un encuentro de personas, libro y escuela. Este es un acto de esos en los que se disfruta estando presente y también siendo partícipe. En primer lugar, porque es de agradecer todo el esfuerzo, el trabajo y la coordinación del equipo humano que ha hecho posible y ha conseguido que todo esto pueda salir bien. En segundo lugar, porque desde el Ayuntamiento de La Solana hay un empeño firme y constante en el fomento de la lectura y el poder acercarla a todo el mundo, a grandes y pequeños. Van Doren recogía en su breve historia del saber y el deseo de saber, cuando comprendes que no sabes, es universal y probablemente irresistible. Fue la tentación original de la humanidad y no hay mujer ni hombre, y en especial ningún niño que pueda luchar contra él mucho tiempo. Gracias.